Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Final Fantasy Estamos en Luxerion, vale Terminado la etapa de la historia de Yusnan, vale He utilizado la teletransportación como un don divino, vale La teletransportación, hemos venido a la estación norte de Luxerion He utilizado también un Cura Plus, como veis la vida entera Y me queda solo un PG, vale Pero antes de que lleguen las 6 de la mañana, son las 4 y 4, vale Vamos a completar alguna misión secundaria de Luxerion Porque se acerca el día 6 Que es cuando los monstruos, a partir del día 6 son más fuertes Entonces tenemos que completar misiones secundarias para ser más fuertes Vamos a completar, si recordáis, estaba Lackley Que tendría que encontrar a su esposa, vale Hemos ido hasta el Metre, hasta Yusnan En Metre enseñamos la alianza, vale Y todos al primer vídeo de Yusnan No me acuerdo que número es, pero el primer vídeo de Yusnan Entregamos la alianza, nos dice que sabe cuál es Y tenemos que volver con Lackley Así que hablamos ahora con él Para completar la misión Y realmente deberías saber tu limites Lackley Hey, wake up Excuse me, pero... ¿Quién eres? ¿Y cómo es que conoces Lackley? No lo sé muy bien, pero me preguntó a encontrar a su esposa Lackley Llegué a decirle sobre este lead que encontré ¿Sólo sobre Filiana? Pero... ¿Dónde está...? En un restaurante en Yusnan Llegué a decirle, hay una mujer vieja de ahí Que se llevó el mismo rey que Lackley le dio a su esposa Y cuando su saludó, esa mujer se quedó con un amigo que vivía en... ¿Qué es? ¿Hay algo malo con mi hat? En el hombre con el que hablé con el restaurante El amigo que vino a la mujer Llegué a una tía que se llevó un hat Te parecitas con Lackley También conociste el nombre de Filiana ¿Ey tú? Déjame explicar Lackley y Filiana y yo somos amigos desde hace mucho tiempo Yo soy Sela Y sí, soy el que escogió a esa mujer vieja de la tía en Yusnan ¿Puedes decirme por qué? Sí, pero podemos ir más allá No quiero Lackley escuchar esto Hay un jardín con no nombre Sabes de eso, ¿verdad? Está en la estación del norte En las altas de la ciudad Bien, pues ahora tenemos que desplazarnos hasta el cementerio Para que nos cuente la historia de Lackley, Filiana y ella Así que vamos para allá No voy a pegarme con nadie Está un poco lejos el cementerio ahora Sinceramente A ver si me encuentro algo malo y hago una cronostasis para parar el tiempo Y poder hacer a lo mejor dos misiones secundarias Estas misiones ya veréis cuando las tendríamos que completar Que es un poquito más adelante Pero si tenemos tiempo, pues Os las pongo aquí Para hacerlas y tener más beat Más ataque mágico Y más ataque físico Que en realidad es lo que importa en este juego Recordar que a las seis nos reclaman Arca Vamos a intentar hacer dos Yo creo que dos Esta y otra A ver, este que la afecta No lo sabemos Es resistente a la magia Y vulnerable al piro y al electro Juego por lo que me he hecho 0-3 cpg Aquí está el cementerio Y ahí está con el sombrerito Celia Sheila, perdón Gracias por venir Antes de decirte algo ¿Puedes prometerte que no te vas a pasar esta información a Lackley? Eso depende de lo que tienes que decir Yo creo que eso es verdad Yo no sé dónde comenzar Pero... ¿Puedo empezar? Entonces, la mujer que trabaja en ese restaurante en Usna Tiene el mismo ring como Lackley El mismo como sus fiancés ¿Por qué? Por la razón más obvia Por supuesto Esa mujer que no era nada más que Filiana La persona que Lackley ha estado tratando tan difícil Esa mujer que no era nada más que encontrar Después de que ella le dejó Ella comenzó a trabajar bajo un nombre falsa Eso es sorprendente La manera que Lackley la describió Bueno, ella no es lo que esperaba Ella no es mentira Ella era una verdadera belleza Una vez No sabemos cómo o por qué Pero algo sucedió a ella En este mundo en el que todo el mundo Debería de morir Ella era la única y la única persona Que logró crecer más viejos En los últimos años Empezó a la hora que ella y Lackley Enseñó a la primera vez Pero ¿Por qué? ¿Por qué sería posible Para una persona solo De escapar de la estasis en este mundo? ¿Y estás diciendo Que es por eso Ella dejó Lackley Y desapareció de su vida Ella dijo Que la última cosa que quería hacer Era ser un burden Para él Pero sé que ella le faltó Ella siempre quería saber Cómo estaba haciendo Ella no es nada más Que escuchar historias No importa Qué banal Ellos En la época Cuando todavía podía caminar Ella me dijo Que ella a veces Seguiría por él En las calles Ella nunca le decía Nada a él Y él nunca podía creer Que la vieja que ella Vaya era su amable Fiancé Es por eso Ella nunca encontró A toda esta época No importa Cuidado lo que Seguía Sí El año por año Ella más y más Y su cuerpo Empezó a la última Debería Ella está libre De esa dolor Ahora Finalmente Entiendo Estoy feliz Que ella se puede encontrar paz No No Lackley No Lackley No Lackley Lackley Sela Al menos en mi corazón Misión cumplida 1500 kills Y unas gafas importadas 80 bit máxima 4 de ataque físico Y 8 de ataque mágico Y un poquito más de nimbo Así que nada Una vez terminada Esta misión secundaria Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós